Música Pues me gustó muchísimo el guión cuando me lo mandaron, después conocí a Álvaro y Antonio, los directores, y entre los tres pasó algo, la primera vez que nos vimos, muy especial. Y ya sentí que la película era diferente porque ellos eran diferentes. La verdad es que la decisión final la tomé cuando conocí a Pablo también, y también porque nosotros empezamos a trabajar, ellos en principio buscábamos una actriz desconocida para contar la peli mejor, para que se pudiese creer mejor la historia, pero hicimos como cuatro, tres, cuatro sesiones de trabajo juntos y funcionó muy bien. Y ahí ya dijeron, pues venga Lola. La gran sorpresa fue que hubo muchísimo entendimiento, química lo llaman ahora, pero es que a mí esa palabra no me convence, con Pablo. Desde el día uno que nos conocimos había algo común, muy potente, y eso yo no me lo esperaba. Y lo peor quizá, es que no, porque es que yo me lo he pasado, o sea, ha sido muy fácil trabajar con Pablo. Quizá lo peor, tener que prestar tanta atención. O sea, Pablo reclama muchísima atención. No solamente que le escuche, sino visual. Y eso, muchos días, muchas horas, y si tú encima te das, te agotas, te agotas totalmente. Durante ensayos se trabajó muchísimo cada escena. Ellos te dejaban hacer, dejaban que la escena tuviese vida. Y después, a la hora de rodar, la cámara nos seguía a nosotros. Quiero decir, yo hay escenas que estaba viviendo y me estaban rodando, pero yo estaba a lo mío completamente. Y eso es maravilloso y eso da la posibilidad de que sea todo natural y que sea verdad. Hubo, a ver, ensayamos bastante, sobre todo porque como la peli no tenía del todo producción, nadie quería entrar, se caía todo el rato la película. Y entonces, de repente, teníamos otros tres meses. Se vuelve a retrasar tres meses. Y entonces decíamos, venga a trabajar. Siempre hemos sabido que la íbamos a hacer. Nunca hemos dejado de trabajar. Yo llegué y llevaban ellos ya como dos años y pico intentando moverla y yo llegué y dos años más. O sea, una aventura larguísima y preciosa. Pues fíjate qué tontería. La de... La que estamos viendo en la tele, que funciona fenomenal y yo me crucé ese día porque yo me creía que no funcionaba. Y los dos directores, pero Lola, que va bien. Y yo, no, 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 esto es muy raro. Pues a todo el mundo le encanta esa escena. Hace cuatro días en Múnich hubo carcajadas, pero a lo bestia en esa escena. Es una escena que gusta mucho. Y luego yo la veo y me río con la cara de Pablo y con todo. Pero eso no sé por qué se me atrancó. Pues tuve la suerte que a través de una persona en Madrid, una chica que había tenido desgraciadamente la misma infancia que Laura y que justo tenía mi edad, se ofreció a ayudarme. Entonces yo quedé con ella, no la había visto en mi vida. Y a partir de conocernos quedamos todos los viernes en mi casa y me contó su vida. De ella saqué cosas, gestos, cosas que yo veía. La grabé mucho, escribí todo lo que ella me contaba. Y la verdad es que para mí esa chica es una heroína. Ella ahora está bien. Acaba de ser madre, tiene pareja. Y para mí la gente anónima que me ha ayudado para hacer los papeles para mí son súper especiales. Pero es que es gente que no vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!